Hola chicos, hola, felicidades, muchas felicidades Como que están como para borrear en los 12 años Si, para borrear si, por eso traje esta capa para que se prenda la cola esta Oye, cuéntenos un poquito, pues ya la vimos y además Lo que más nos llama la atención es la sencillez de la hija de ambos Porque justo nos comentaban en la conferencia de que el linda Pongo el taquillero, con el que limpia, siempre llega y saluda a todo mundo Y eso está increíble, ya habla de la buena educación que ustedes No, bueno, y el mismo Juan, el productor y toda la gente aquí Se puso a clavar la escenografía, a pintar, o sea, estaba muy involucrada No porque lo tuviera que hacer, sino simplemente es un proyecto que a ella le emociona desde cero Entonces no porque sea la protagonista, ella, no, 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 espérame A mí, yo no me meto con la escenografía, por ejemplo, ¿no? Entonces eso está padre, que el que ella esté emocionada está padre Que el que ella esté haciendo, arrancando, haciendo lo que le gusta hacer Pues yo creo que eso es padrísimo Yo quiero preguntar sobre la patada que le van a dar de la suerte Pero sobre todo recordando la cachetada en Me Caigo de Risa Ella decía que fue, o sea, que estaba penadísima y todo Pero me imagino ahí habrá una venganza con mucho amor, ¿no? Para la patada, la buena suerte No, era un juego, era un juego Yo creo que ella no pensó que la tortilla me iba a pegar fuerte Pero estamos súper contentos, ilusionados de desearle la mejor de las suertes Todo el éxito en esta carrera que ella comienza por sí misma Y que nos fascina que le pregunten por nosotros Y a ella también Pero al final qué padre que ella pueda tomar su camino Y estar parada en el escenario solita Ahí no va a haber papá y mamá que le digan Acá y para allá Nos comentaba ella que tú no te podías aguantar la emoción Y que la veniste a ver como de un poquito un día Y que has estado como un poquito más Para ti va a ser la gracia por esa sensibilidad Pero bueno Si ustedes ya vieron algo aquí, como lo dije allá Si ustedes ya pudieron ver algo aquí O sea, yo voy detrás de ustedes porque yo no... Claro, ella me ha enseñado, me enseña sus ensayos en mi teléfono Y este... Cómo van, cómo fueron desde el principio y todo eso Pero yo apenas no me he dejado... Lucero, ya pasaba por tu cabeza cuando la viste Una emoción enorme Porque la verdad es muy impactante Cómo ella se desenvuelve en el teatro Siendo la primera vez en su vida que lo hace O sea, yo la veo con una intuición Y con un manejo muy particular Como si llevara unos 5 o 7 años haciendo esto Evidentemente seguirá aprendiendo Y seguirá entendiendo y midiendo muchísimas cosas Que pues poco a poco va a ir dominando más y más Pero la verdad a mí me impresiona mucho Me ilusiona mucho verla tan bien Esa voz que tiene privilegiada Le pido a Dios que se la conserve toda la vida Es una cosa... Es que hoy vamos a llorar muchísimo La traje que... Pero ustedes más nerviosos que ella seguramente Claro, muy nerviosos Hace rato que le digo a Lucero Bueno, estoy 10 veces más nervioso hoy Que cuando me tocó hacer Sinfónico en Bellas Artes Porque aparte no he visto nada ¿Me entiendes? Simple, bueno, en fotos, en videítos Pero me dice Lucero Oye, iba con una caja de Kleenex Entonces pasé por una tienda de estas grandes Antes de venir para acá Por una caja de estos pañales Para señor, ya sabes Las emociones Oye, la pregunta obligadísima Los consejos, le han dado consejos Ella dice que ustedes Como que se han mantenido como un poco Como en el tiempo Pues un momento ese canso Pero los consejos de papá y mamá Siempre son importantes Fueran famosos o no fueran famosos Exacto Siempre con los hijos vamos a ser consejeros Los vamos a guiar Los vamos a llevar de la mano Afortunadamente nuestros hijos Creo que toman muy buenas decisiones Ojalá que lo sigan haciendo Han aprendido bien Y siempre le decimos que Que tenga disciplina, entrega Que disfrute Porque la vida se pasa en un dos por tres Que disfruten todo Es un hecho que Lucero no ha utilizado El ser hija de Ella se lanzó justamente A esta oportunidad Hasta que estuvo preparada Y ella decía Es que yo no soy como Algunos hijos de famosos Que lo hacen Yo sí de plano Hasta que me sentí a gusto De subirme al escenario Sí Es una responsabilidad Sí, mucho Ella se enfocó mucho En lo que ella creía Que era lo suyo Obviamente Yo en algún momento Dice ¿Por qué no te grabas un disco De un ejemplo Y luego ya haces No papi Yo quiero dato musical Dato musical Y sin tener que ver con nadie Ni competencias Con nadie Ni nada Yo quiero hacer mi teatro Que es lo que me gusta Y repito Una vez aquí Con Lucero Se fueron El año pasado A Broadway Ajá Nueva York Para ver obras En Santa Santa Se aventaron de 7 días 16 horas Y la verdad O sea Pudo haber ido a más Sí, sí, sí A ella le pasa Pero ya no había tanto Este Ya va a empezar la rucha Última, chicos Oigan, ¿qué dice? ¿Qué dice su hermano? Feliz, feliz Muy feliz Apoyándola muchísimo Él ama la música Pero a él no le gusta figurar Él le gusta estar en la parte de atrás Y está con nosotros también siempre En la última conferencia de prensa Hablaba de gran amor Que le tiene A tu mamá ¿Cómo le agradecía? ¿Cómo le agradecía? ¿Cómo le agradecía? ¿Cómo le agradecía? ¿Cómo le tenía cuidado? ¿Cómo todo este cuento? ¿Qué bonito debe ser como mamá? Pues lo está repitiendo ella Con su hija fiel Sí Sí, la verdad Yo creo que Ella como dice A su avi La valora también mucho Porque sabe que conoce mucho de esta carrera Y que me ha acompañado siempre Y entonces, bueno Como se repite La historia ahí es una alegría enorme Y estamos súper felices Y agradecidos con ustedes Por apoyarla Y ojalá que al público Le guste esto que está haciendo Vengan viernes, sábados y domingos Al Teatro Hidalgo El mago los espera Con un súper elenco Muchas gracias Se me parta nada más Por favor Hoy cumple de 25 años Por favor regálenos juntos Un saludo 25 años de hoy 25 años de hoy Por favor juntos Están bien Están bien Están bien Están bien Gracias.